La Navidad histórica y religiosamente es una celebración o festividad que los cristianos, en donde los cristianos celebran el nacimiento de Jesucristo en la madrugada del 25 de diciembre. Sin embargo, para otros, la Navidad también, más que una época, representa un estado de conciencia. Y es por ello que vamos a estar hablando a continuación acerca de la Navidad como fin del sacrificio del sufrimiento con el maestro y psicoterapeuta de un curso de milagros, José Luis Molina Millán, desde España. José Luis, un placer, gracias por estar acá. Y a continuación, bueno, vamos a compartir con él algunas recomendaciones o tips, o quizás lo que él nos quiera compartir en estos momentos acerca de si realmente es como un estado del ser, o ahí de pronto es una época, o despejar un poco esa confusión, que incluso conversando con algunos maestros del curso, también está esa situación. José Luis, bueno, encantada de saludarte una vez más. Mi nombre es Katy García, estamos aquí en Cuánticamente, y a continuación vamos a compartir con ustedes este maravilloso tema. Yo también estoy feliz de estar aquí contigo y con la gente que te siga. Y vamos a hablar de la Navidad porque me lo has pedido y como estábamos en Navidad, pues está bien que hablemos de la Navidad. En el curso hay varios momentos donde cita la Navidad. Yo creo que es una buena ocasión cualquier celebración que hagamos para recordar precisamente lo que tenemos que hacer. Para mí la Navidad, como estudiante del curso, no es más que un recordatorio del perdón. Yo soy un exagerado con el perdón. Yo siempre estoy hablando del perdón y me pongo feliz porque ahora hay más gente que habla del perdón. Y es que no hay otra faena que hacer más que la del perdón. Entonces, la cita que hace el curso de la... Bueno, la que me gusta a mí, que hace el curso de la Navidad, es cuando habla del bebé de Belén, y que es la celebración de la Navidad. El nacimiento de Jesús, que a saber si nació en ese momento... Ok, pero como no importa, lo estamos celebrando y es lo que importa. Pues, y dice el curso que el bebé de Belén nace cada día que uno perdona. ¿Alguna vez se me pone, se me pone uno de la garganta? A mí este libro es el libro que más me ha emocionado nunca en mi vida y cada día me emociona más. Con lo cual, pues, muchas veces cuando recuerdo algún pasaje del libro, pues me voy para allá. Sí, yo le llamo el libro porque no tengo otro libro. Por eso. Bueno, es que hay que aclarar también que José Luis es autor de ocho libros y, bueno, ya próximo de diez porque va a publicar dos más. Estábamos conversando acerca de eso. Y todos son referentes justamente a este estilo de vida que llaman muchos otros filosofía de vida, entrenamiento mental. Eso me encanta también, ¿no? Porque es otra forma de ver, de ver la vida. Exactamente, es un entrenamiento mental. Es un entrenamiento mental que cuando nosotros lo estamos haciendo parece que no nos está haciendo nada. Pero cuando llevas un camino recorrido y ves personas que empiezan y dices, ahí va, pues mi cabeza no está igual que la de este que está empezando. Entonces te das cuenta cómo el curso va cambiándote. La manera de ver el mundo va cambiándote, la va cambiándote. Y yo tengo pues un recorrido ya porque llevo muchos años con el curso, era muchos años. Volvemos a la Navidad y decía que igual que los grandes almacenes han inventado el día de San Valentín para vender, el día de, ¿cómo se dice? El Friday que ahora han inventado, que es la cuestión de vender. Da igual, hacemos un acontecimiento para vender. Hacemos un acontecimiento para irnos de vacaciones. Pues nosotros en el curso podemos hacer un acontecimiento de la Navidad que en sí no es nada. Y podemos hacer de la Navidad algo, pues un recordatorio también para lo que tenemos que hacer. El regalo que tenemos que comprar, que siempre es el perdón. Y el curso El Perdón, el libro que voy a publicar ahora sobre El Perdón. Que yo espero, porque hay una parte de mí que dice, tú no vendes un libro que se llame El Perdón. Si pusieras un libro que se llame El Amor, lo vendes toda la edición. Pero Perdón tiene muy mala fama. Pero porque no entendemos lo que es. Entonces, cuando entendemos lo que es, pero además hay una cosa, que es que no sabemos lo que es el perdón. Quiero hacer este inciso para explicar lo de la Navidad y para que se entienda lo de la Navidad. Porque nosotros creemos que el perdón que hay es cuando alguien te roba, perdona al que te roba. Cuando alguien te viola, perdona al que te viola. O sea, cuando alguien hace alguna fechoría, perdonarlo. No es eso. El perdón del curso es reconocer de la mano del Espíritu, porque solo no lo podemos hacer. El perdón del curso de milagro solo no lo puedes hacer. Es un perdón diferente de este que tenemos aquí. Que dice, yo perdono a este que me ha robado, me dé la gana o no me dé la gana. Si no me dé la gana, no lo perdono. Pero el perdón del curso es con el Espíritu. Y esa es la variante. Y por eso no cuesta. Entonces, ¿qué nos ofrece la Navidad cuando habla del bebé de Belén? Dice, el bebé de Belén nace cada vez que tú haces un perdón. Mira, nosotros nos estamos relacionando siempre con personas, ¿no? Y hasta los buenos amigos le tenemos puestos un adjetivo. Este es un buen amigo, pero no le digas que te cuide el coche porque te lo va a estrellar. A todos los que tenemos le ponemos una pega. A los más íntimos le ponemos una pega. ¿Qué nos está pasando? Sí, sí, todos le ponemos un calificativo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos disfrazando al Cristo de rompedor de coches, de traidor, y entonces no vemos al Cristo en ninguno. O sea, ¿qué te dice el curso entonces? No solamente tienes que perdonar, entre comillas, al que te roba, sino es que tienes que perdonar las ideas que tú has hecho sobre cada persona. Porque esas ideas que tú has puesto sobre cada persona es lo que te impide ver al Cristo. Por eso dice el curso, en Navidad solo nace el bebé de Belén si tú haces un perdón. Si tú perdonas a un ser, ahora hablaremos de otra cosa, y perdonas la idea que tenías de que cada vez que te cruzabas con él te pedía dinero, tú has liberado a ese ser de ese adjetivo calificativo que te impedía ver al Cristo. En ese sentido es que nace el Cristo. Por eso Navidad puede ser cualquier día. Por eso tú le puedes comprar a tu novia o a tu novio unas flores cualquier día. No hace falta que sea San Valentín. Por eso tú lo puedes celebrar. ¿Pero qué pasa en Navidades? Que nos juntamos con la suegra, con el cuñado, con el papá que no nos apetece verlo, con mi hermana que... Nos juntamos con gente que no nos apetece ver. ¿Por qué la Navidad? Pues ese momento en el que tú dices, mira, perdonaría la cena por no sentarme con mi cuñado. Y estás ahí y te sientas a ver tu cuñado haciendo de tripas corazón. Y entonces, y si alguien te viene y tienes que perdonar a tu cuñado, tú dices, con su envergüenza que es, ¿cómo lo voy a perdonar? Porque todos pensamos que el perdón tiene que ser que lo hacemos nosotros a costa de todo lo que sabemos de él. Quitamos nuestras defensas y nos dejamos y nos quedamos libres para que nos la vuelva a jugar. Ese es el perdón del mundo. Entonces, lo que nos está diciendo el curso es, pídeme a mí que yo te muestre la santidad de este cuñado tuyo que te quita la vida. En eso consiste el perdón del curso. Entonces, nos vamos a sentar en la mesa y estamos ya con indigestión de la cena durante todo el día y no te la has comido todavía, solo de pensar que tienes que verle la cara, aguantarle los chistes al payaso de tu cuñado. Cuando estás viendo que te está viniendo todo ese panorama encima, es que un estudiante del curso tiene que sentarse y decirle al Espíritu, ofrezco para esta noche un instante santo. Una manera de perdonar es ofrecerle el instante santo. Es una buena práctica, un buen ejercicio, un buen tip para cualquier cena en estas fechas, digamos, porque igual son fechas de encuentro, querramos o no. Sí, y te encuentras con la familia. Ya alguno no lo puedes ver. Yo recuerdo, pues por estas fechas fue una muchacha que vivía en Barcelona, que estábamos con una historia de una psicoterapia y me contaba esto. Estoy contando justamente lo que le pasaba a ella. No quería encontrarse con su nuera. No la aguantaba. Y entonces estábamos hablando y me sale por dentro un fuerte, fuerte, fuerte decirle a una cosa. Pero yo a mí mismo me decía, no le digas eso, no le digas eso, se va a enfadar contigo, porque nunca nos conocimos, siempre fue de teléfono. Y entonces, ¿cuál es el regalo que nos supone hacer un perdón? Pues este. Y a mí me salió que yo no lo pude parar. Y le digo a ella, y yo decía, no se lo digas, no se lo digas, pero es que no pude pararlo. Y le digo, mira, no se lo digas a nadie, pero tu nuera es lo más parecido a ti. Esto no se le debe decir a alguien que te está hablando mal de la nuera. Decirle, tú eres tan sinvergüenza como la nuera o lo que sea. Y por eso yo a mí mismo me decía, no lo digas, no lo digas, pero es que se ve que se lo tenía que decir. Y en ese momento que yo pensé que me iba a colgar el teléfono, me dice, ¡ay, lleva razón! ¿Por qué no sabe mal el cuñado? Porque tiene los mismos tics que a nosotros no nos gustan en nosotros. Y él no lo presenta. Por eso cuando nosotros queremos ver santo a nuestro cuñado, al que sea, ¿sabes qué pasa? Nuestra voluntad de verlo santo hace que veamos en él la santidad y en nosotros. Ese es el regalo del perdón del curso. Y eso es lo que ahora en Navidad es como nos juntamos con gente que unos tienes muchas ganas de verlos, pero otros, maldita sea la gana que tienes. Otro, quién sabe. Entonces, para tú tener un Belén en casa, en condiciones, con su niño recién nacido, tú a ese hombre que tú perderías la cena por no verlo, o a esa mujer, o a ese padre, porque a veces, pues tú te vienes adentro y hay maneras de hacer este perdón. Tú puedes pedir un instante santo, podemos hablar del instante santo. Tú puedes pedir un instante santo, puedes pedir la visión de Cristo, verlo como Cristo lo ve. O puedes decirle, te bendigo hermano, puedes decirlo. Hay maneras de resolver esto porque tiene su puntito, hay muchas maneras. En el libro del perdón describo todas las maneras que hay de perdonar y lo adecuado para cada vez, porque tú no puedes ir vestido a un picnic que el día de Nochebuena o el día de fin de año que te vas a tomar las ruedas a una sala de fiestas. Entonces, hay perdones diferentes para distinto. Katy, páramé, que si no yo me pongo a hablar. Yo por eso hago así, comienzo a ser así, Abel. No te lo agradezco. José Luis, ¿sabes qué? Hubo otras personas que me hicieron llegar algunas preguntas previas con relación a este tema. Entonces, un poco para que tú les respondieras. Y, por ejemplo, tenemos aquí a Virginia desde Panamá. Escribió algo así, me envió algo así porque, a ver si lo comprendemos. Jesús nos dice que le entreguemos en esta Navidad todo lo que nos hiere, lo que nos causa dolor al Espíritu Santo para que seamos liberados. Pero entiendo que la liberación la tenemos cuando la causa se la entregamos a Jesús para que sea expiada. Entonces, ¿la expiación no se llevaría a cabo aquí? Esta es estudiante mía, fijo, o me ha escuchado. O bueno, o puede ser de Irving o de Ignacio, porque los únicos que hacemos esto somos Ignacio y yo. Y luego la gente que ha estudiado con nosotros. Porque esa es la manera. A mí me da mucha pena que viene gente y me dice, Oye, yo no sé, porque yo estoy todo el rato al Espíritu Santo entregándole a mi marido. Mi marido no cambia. Es que esto no es para eso. Entregar al cuñado o entregar al hijo o entregar al perro no a Lidia. Pero es que hay formas de meternos con el perdón. Cuando el Espíritu Santo te dice, o Jesús te dice, deposita en mí tus dificultades, es otro tipo de perdón. Es un perdón. Es acostúmbrate a confiar en mí. Acostúmbrate a pensar que yo estoy vigilante. Acostúmbrate a saber que te cuido. Y es una educación mental. Cuando alguien, que eso es lo que hacen las lecciones cada día. Acostumbrarnos a dejar en manos del Espíritu lo que nos está ocurriendo. Eso es lo que hace. Pero hay algunos momentos donde vamos a cenar esta noche con él. Entonces hace falta una urgencia. Hace falta una cosa. Pero esto de decir, deposita en mí tus dificultades, es, tengo un problema, confío en que el Espíritu lo va a resolver. Pero eso hay que templar. Hay que templar un poco el nervio. Porque si tú empiezas con eso, pues no te sabes manejar. El perdón es un aprendizaje. Tú le das a un hombre de ciudad un hacha para cortar un árbol. Y le dices, corta el árbol. Y a lo mejor lo que se corta es un dedo del pie o algo. Porque no sabe manejar el hacha. Le das el hacha a un leñero y te corta el árbol. Y no se hace ni una en la mano. Entonces al perdón le pasa lo mismo. Y muchas veces pensamos que a la primera que hagamos algo que nos dice el curso, ya va que yo va a salir como de la varita, como de la lámpara de aladino. Y va a salir ahí el mago. El curso está lleno de veces que dice el perdón. Es que te lo tienes que aprender. Hay una lección que dice, ayúdame a aprender el perdón tal como es. Hay una lección así directamente que la dice. Entonces eso es así. De manera que eso que ha dicho ella, que lo ha dicho de las dos maneras, que dice Jesús que se lo entreguemos, pero hasta que no averiguemos la causa, pues no se va a poder entregar la expiación. Pues eso está perfectamente orientado. Pero no es que el curso lo esté diciendo mal. El curso te está diciendo, acostúmbrate a usar el perdón y úsalo también de esa manera. A estar siempre confiado, confiado, confiado. Ya sea a Jesús o al Espíritu o es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Yo me he vuelto loco muchas veces, pero ahora sé perfectamente cuando hablo con el Padre, cuando hablo con Jesús o cuando hablo con el Espíritu Santo. Durante un tiempo tuve confusión, pero ahora me sale de seguido. Cuando estoy muy, muy, muy apurado, hablo con Jesús. Es más directo. Escucha, ¿tú cuántos hermanos tienes? Yo tengo tres. Soy la mayor. ¿Tú eres la mayor? Sí. Bueno, pues entonces tú estás fastidiada. Porque cuando hay un apuro no sabes a quién acudir. Pero tus hermanos pequeños, cuando ha pasado algo en la casa, ¿dónde van? A la hermana mayor. A la encina. Porque ella ya tiene más experiencia y ella ha resuelto problemas parecidos. Y sabe cómo decís hablar a los padres para que no se enteren que hemos roto la cortina. No sé, cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? Jesús es el hermano mayor. Entonces, con él puedes conseguir una intimidad que se consigue, además. Y ahí en el curso hay frases extraordinarias. Hay una oración de Jesús que yo la doy la vuelta porque él dice, Santo hermano mío, permite... Como me la digo al revés, pero en esa oración hay una parte que es la que te quiero decir, que dice, permíteme que mi relación contigo sea real para mí, para ti. O sea, permíteme que la relación que hay entre los dos, que es bien corta, sea real. Pues real para ti, como es real tu perro, como es real tu madre, tu padre, tu esposo, tu esposa. Y eso me alucina. Entonces, en otra parte dice Jesús, la comunicación conmigo no es buena porque no la ejercitas. Entonces, si vas uniendo una frase con otra frase, te está diciendo, habla conmigo, acostúmbrate a hablar conmigo, para que esa costumbre, saques de esa costumbre una realidad tan consistente como la que tienes ahora. Y dices, ¿y eso cómo va a ser posible? Eso no es cosa tuya. El curso dice que eso puede pasar, te lanzas. Y eso es verdad, el entrenamiento me hiciste recordar lo que en momentos antes decía, es que tú no te das cuenta a veces del trabajo que estás haciendo, por decir algo, ¿no? Hasta que vives ciertas experiencias y vas viendo los cambios. O sea, bueno, eso hablo de mi situación personal. Entonces, tú dices, ¡ah, sí! O sea, está funcionando. La comunicación está funcionando, ¿no? Y eso me parece muy importante. Para este despiste, el curso dice, hay una frase de los maestros que dice, por sus obras los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. Y como ahora en esta etapa de mi vida me toca ser maestro, pues yo voy en la vida a lo mío. Bueno, bastantes problemas tengo, bastantes locuras en la cabeza, estoy todo el rato apagando fuegos en mi cabeza. Yo apago fuegos siendo maestro y enseñando esto a las demás personas. Pero esa segunda parte, y ellos se conocerán a sí mismos, es lo que me ha hecho a mí ver que realmente mi mente ha cambiado. Porque cómo me tratan los demás, que yo sería incapaz de pensar eso de mí, me tratan de una manera que reconocen en mí algo que yo no veo. Y eso, por eso dice el curso. Y ellos se conocerán a sí mismos. Yo si no fuera por los feedback que me hacen ellos, yo no sabría dónde estoy. Entonces, esa frase es importante. Por sus obras los conoceréis y te identificarás con tu maestro. Te vas a buscar tu maestro. Tú no tienes que ser alumno de todos los maestros que salgan del mundo. Esto no lo dice el curso. Tú vas a reconocer a tu maestro. Y él, en ti, se va a reconocer. Porque si no, pues uno se está enfadando con la mujer, te pones enfermo, te dan un golpe en el coche. Eres un ciudadano normal que nadie aparenta. Y tú te das cuenta del resultado de tu estudio cuando lo ves fuera. Lo ves fuera. Es estupendo. El curso es estupendo. Tengo otra pregunta de Julieta desde México. Dice, ¿debemos tomar la Navidad como una celebración de poder ver nuestra luz interna? Julieta, mi niña. Sí. Pero esto no se nos debe de olvidar que en Semana Santa lo podemos hacer también. El día de San Valentín lo podemos hacer también. Mira, lo podemos hacer cualquier día. Y además, no solamente lo podemos hacer, es que nos interesa hacerlo. Nos interesa hacerlo. Pero no se te olvide, no se te olvide, Julieta, si esto lo escuchas, no se te olvide la manera que tienes de hablar. Poder ver nuestra luz interior. Mira, niña, si quieres ver tu luz interior, aprende a perdonar. La única manera de ver tu luz interior es perdonar. Creemos que sabemos perdonar, pero que no queremos, porque nos parece demasiado sinvergüenza ese. Pero no es verdad. Es que no sabemos. Porque si supiéramos lo que es el perdón, en vez de pedir el final, ver nuestra luz, diríamos, enséñame a perdonar, Padre. Porque si yo aprendo a perdonar, la luz va a ser instantánea. Pero si me voy al final, pero los medios no los pongo, me voy a estar mirando al final como el que mira desde aquí la luna y nunca la alcanza. Entonces, nosotros veremos nuestra luz, pero previo que sepamos perdonar. Yo creo que estoy escribiendo el libro más importante de mi vida. Yo me río de mí mismo. Yo me río de mí mismo, porque cuando me escucho digo, estoy emocionado ahora, lo tengo casi terminado y estoy emocionado. Y yo digo, este es el libro más importante de mi vida. Y probablemente cada vez que he escrito un libro, pues estaba así emocionado, porque si no, no lo escribes. Pero este, digo, pero es que este es verdad. Es que las personas que entiendan esto y que empiezan para todo lo que yo me he aprendido, que está puesto por orden, se van a dar cuenta que no hay nada que hacer más que aprender a perdonar y que hay que aprender a perdonar. Y entonces la luz nuestra, la veremos, la veremos en el que le perdonamos, en el bebé de Belén que aparece, en el sinvergüenza que le teníamos manía, en el bebé de Belén que aparece, en el que nos había robado el carro y va a aparecer la luz. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a perdonar. Así que luego me hablan del perdón por ahí, porque siempre estoy hablando del perdón. Rosa también desde México, José Luis dice, aún cuando sabemos que esto es un sueño y que lo de este mundo, en cuanto a celebraciones de este mundo, también son sueños. Cuando compartimos con la familia y se siente paz, ¿se le puede llamar instante santo o siguen siendo manifestaciones del ego? Muy bueno, Rosa. Muy bueno. Tenemos un poco de lío con lo del instante santo. Ha tenido Rosa un comienzo genial. Dice, aunque sabemos que esto es un sueño, aquí no sabe nadie que es un sueño esto. Nosotros lo decimos de boca, pero si fuera un sueño no nos preocuparía que nos dijera el médico que tienes un cáncer de pulmón. ¿Lo estoy apoyando? Pero anda, que te diga el médico que tienes un cáncer de pulmón. ¿Verdad? Como lo de que el sueño, esto es un sueño y se te olvida, pero vamos, ojalá y supiéramos. Esto es un sueño, mi niña. Ojalá y lo supiéramos. Mira, escucha, hay una cosa que a mí me gusta mucho. Yo me meto con la gente que habla del amor porque digo que aquí nadie sabe lo que es el amor porque el amor es Dios y aquí nadie conoce a Dios. Y me puedo extender sobre eso mucho, pero, pero, sin embargo, hay cosas estupendas en este mundo que cuando yo me aprendí todo esto, que me lo aprendí junto me dio tanta paz, y es que en el mundo no hay amor, no está el amor de Dios, están las ilusiones de amor. Pero, como todas las cosas, está el perdón del mundo que es un perdón que te hace daño y está el perdón de Dios. Está la curación del mundo que es una tregua y está la curación del espíritu. Este mundo tiene dos hacedores y para todas las cosas tiene dos sentidos. Y entonces, hay una cosa extraordinaria que ya a mí me, desde que yo me aprendí esto hace unos años, yo alucino y la gozo muchísimo. Y no hay amor aquí, aquí lo que hay son pensamientos amorosos. Y los pensamientos amorosos que tenemos cuando reunimos con la familia dice el curso que es lo único que tú te vas a llevar de aquí. Dice, no porque sean reales, porque no son reales. Dice, pero porque son amorosos. Entonces, tenemos que distinguir el amor de Dios que, para empezar, nadie sabe lo que es. Porque no podemos ver el mundo y el amor. No podemos confundir eso con esos momentos que estaba hablando de la cena de Navidad donde te juntas, que ha venido toda tu familia, vienen los nietos y, y, y bueno, pues estás destrozado de alegría, de ver a tus hijos juntos, de verlos bien. Pues eso es lo que se llama pensamientos amorosos. Absolutamente pensamientos amorosos que los tienes y que son lo que son. Porque el instante santo es un instante en el que todo es nuevo. No hay nada del pasado. Entonces, en una cena de Navidad, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Te acuerdas del año pasado, lo que hicimos, no sé qué? Oye, has engordado, oye, estás más delgado, oye, te ha crecido el pelo. Todo referente al pasado. Estamos todo el rato referenteando al pasado. Eso no es un instante santo. Es un instante bonito, pero no es un instante santo. No tiene nada que ver. Sobre todo, Rosa, es un instante amoroso. Y entonces, disfrútatelo. La diferencia del amor, de los instantes, de los pensamientos amorosos, es que los pensamientos amorosos tienen un comienzo y un final. El día de Navidad, todos unidos. Al día siguiente, cada uno a su lado. Ya se ha fastidiado. Entonces, por eso no es amor, porque el amor es eterno, está fuera del tiempo. Entonces, como esto es el tiempo a que el amor no puede estar, pero está esta cosa extraordinaria que dice Jesús en una parte. Yo estoy guardando para ti tus pensamientos amorosos y los estoy purificando para devolvértelos cuando te vayas. Fíjate qué cosa. Y esto no lo cuenta nadie. No lo cuenta nadie. Y es una lindeza. Y confundimos eso con el amor de Dios. Claro, luego resulta que en esa cena tan maravillosa, uno se atraganta, tenemos que ir al hospital. ¿Y dónde está el amor de Dios? Ha traicionado. Sin embargo, si lo metes dentro de lo que es de los pensamientos amorosos, pues es un pensamiento amoroso y ha tenido un comienzo, un final. Entonces, es la diferencia entre el amor de Dios que no sabemos lo que es, pero sí sabemos que es eterno, que está fuera del tiempo y que no fluctúa y que no se puede cerrar a tu familia, sino que ese amor de Dios parece increíble, pues se extiende a toda la afiliación. Habría que extenderlo hasta el pavo que te está comiendo porque el pavo forma parte de la afiliación. Qué terrible soy. José Luis. Hasta el pavo. Hasta el pavo. Mira, José Luis, ya quedan pocos minutos, pero quiero tocar dos temas importantes con relación a la Navidad y el sacrificio o el sufrimiento porque siempre me llama mucho la atención y sobre todo desde que estoy en el curso, o sea, nuestra tendencia al sufrimiento, al sacrificio, a que todos tienen que ser así como que la víctima, yo, el dolor, o sea, siempre estamos como anclados a eso. Una, cómo salir, quizás, no sé si tienes algunos otros tips, recomendaciones, pasos, hablaste lo del perdón, obviamente, eso, digamos, es lo básico, para ya terminar y cómo vivir la Navidad. ¿Sabes por qué tenemos adicción al sufrimiento? Porque es la estrategia que tenemos para desterrar el amor de nuestra vida y queremos desterrar el amor de nuestra vida. Nosotros nos hemos venido aquí porque hemos querido huir de Dios. Eso es que hemos querido darle puerta al amor. Por mucho que queramos ahora y que cantemos aquí las canciones de lo que necesitas es amor. Nosotros preferimos el sufrimiento al amor porque mientras sufrimos no somos el hijo de Dios porque el hijo de Dios no podría sufrir y es y mientras nosotros sufrimos es que no somos el hijo de Dios y nos hemos salvado ¿de qué? del amor esta es la locura básica de este sistema de pensamiento esta es la locura básica ¿cómo romper con esto? ¿sabes cómo romper con esto? Yo ya me voy a poner muy mayor muy antiguo y muy vegestorio orando nosotros tenemos que orar que pocos maestros hablan de la oración como medio que ellos utilicen que pocas personas oran hay que orar y decirle al padre ayúdame padre a separar las ilusiones de la verdad porque estamos confundiendo las ilusiones con la verdad estamos tratando de hacer aquí un paraíso como el del cielo y no nos damos cuenta que aquí no vamos a poder y entonces como estamos todo el rato centrándonos en ilusiones queriendo conseguir ilusiones aquí y todas las ilusiones nos fallan porque por eso son ilusiones y no es la verdad y entonces nos está fallando todo el rato las ilusiones tenemos que decirle al padre al espíritu a jesús ayúdame a distinguir las ilusiones de la verdad para que no me vuelva a equivocar muéstrame las ilusiones tal como son porque tal y como yo las veo me conquista muéstrame las ilusiones entonces las ilusiones son muy atractivas para nosotros si caemos en las ilusiones hay que orar y decir enséñamelo enséñamelo padre porque yo no lo sé tú recuerdas un pasaje de la odisea que estaba estaba Ulises atravesando el mar de las sirenas y le habían dicho no escuches a las sirenas porque te van a encantar te vas a tirar al agua y vas a morir y entonces esas son las ilusiones las ilusiones es algo tan atractivo vamos a por ellas y el curso dice cualquier cosa que desees de este mundo tiene la posibilidad de hacerte daño y te lo hará ojo que es claro el curso cualquier cosa que desees en este mundo tiene la posibilidad de hacerte daño y te lo hará en todo caso es no apegarse porque igual estás en este mundo es que tienes mira a mí me gusta más cómo no te vas a pegar a tu nieto que viene con tu hija a cenar esta navidad anda dile a la abuela que no se apegue al nieto que no le di un abrazo es que no nos podemos decir eso lo que hay que hacer Katy es orar porque cuando veamos las ilusiones tal y como son no vamos a pegarnos si tú no te apegas es el ego el que no se quiere apegar lo quieres hacer tú solo pero si tú oras tú pones ese desapego en manos de alguien que sabe más que tú si quieres desapegarte tú solo no vas a hacer más que destrozarte el cuerpo porque porque tu tendencia de aquí es apegarte apegarte a tu amor especial a tu padre a tu madre a tu nieto a tu hijo a tu carrera a tu fama apegarte esto es para pegarnos y nosotros solos no podemos porque nuestro programa está apégate 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 no podemos por eso es la oración humilde sin prisas con la meta perfectamente clara lo que yo quiero padre es diferenciar las ilusiones de la verdad porque te crees que Jesús cuando caminó sobre el mar de Judea no se hundió porque sabía que el agua era una ilusión de su mente él aprendió a ver el agua como una ilusión y la trató como una ilusión y el peso de su cuerpo una ilusión y caminó por encima del agua entonces cuando tú tienes en tu mente tan claro las ilusiones de la verdad las ilusiones se convierten en lo que son y tú puedes manejar las ilusiones de esa manera pero como de la mano del espíritu que te muestre lo que son las ilusiones tú crees que si nosotros creyéramos a ciencia cierta que el hambre que tenemos a la hora de comer es una ilusión comeríamos es que no necesitamos comer pero esto lo tenemos que aprender y nosotros no porque el programa nuestro es come come para estar vivo para alimentarte para tener energía pero todo es una ilusión entonces alguien nos tiene que ayudar a distinguir las ilusiones de la verdad entonces ya para concluir por este momento José Luis en principio me gustó algo que dijiste es lo del instante santo ofrecer por ejemplo en una cena de navidad en esta época o sea el instante santo para verlo de otra manera algo que de pronto nos pudiera perturbar ¿no? antes de que nos perturbe dar ese instante santo antes de que nos perturbe pedimos el instante santo antes de que nos perturbe como dices pedimos el instante santo pero lo que hace el instante santo el instante santo es un acuerdo que haces con el espíritu para que tu experiencia del pasado no venga a pervertir el presente perfecto siempre que me encuentro con mi cuñado me enfrento con él ofrezco el instante santo para que eso que pasó el año pasado no vuelva a ocurrir es para que nuestras experiencias del pasado no se presenten luego está el perdón como forma de vida el perdón en todo momento y a todo eso es lo que yo entiendo porque de verdad a mí créeme porque a mí también me costó en un principio y dices no pero que tengo que perdonar yo que tal que no sé qué cuando comencé a hacer el ejercicio que incluso te vi a ti en la semana del perdón ya incluso antes yo había hecho un programa también con otro maestro sobre el perdón y fíjate como nada es casualidad después me tocó verte a ti en esa ponencia y comencé o sea ya tenía como una, dos, tres semanas concretada en las noches a una meditación de perdón y hoy ha sido maravilloso ha sido o sea lo mejor que me ha podido suceder te digo de verdad que sí sí y luego entonces en tercer punto que hablábamos la oración ¿cierto? entonces instante santo perdón oración algo para finalizar el postre ¿no? de la cena de navidad exacto el postre ya no sé qué te diga no sé qué te diga mira el postre que te lo pases bien que te lo disfrutes yo creo que esta navidad el sueño feliz porque eso también me encanta mientras estemos aquí el sueño feliz este es el mundo perdonado mira estas navidades que lo quería decir mira ahora me viene tiene una cosa que es que es aparte de que seamos estudiantes del curso tiene una cosa y es que nos vamos a juntar aunque bueno con lo del COVID yo ni sé qué vamos a hacer pero de alguna manera aunque sea por Zoom te vas a encontrar con gente a la que quieres algunas veces lo podrás ver y otras veces no lo podrás ver pues que te lo disfrutes porque el curso dice que no necesita mártires sino maestros y si tú no te lo pasas bien ¿quién va a ir contigo? ¿quién te va a seguir? si eres un aguafiestas si estás todo el rato con mala cara si estás todo el rato espiando con minúsculas ¿quién? así que yo creo que de postre disfrútatelo deja las cosas sin hacer déjalas para el día siguiente porque a lo mejor como es Navidad el día siguiente está todo hecho y disfrútatelo disfruta estas fiestas disfruta de tu gente de tus hijos de tus nietos disfruta del pavo que aunque forma parte de la afiliación él se ha ofrecido para que convocar a la familia y disfruta del pavo y disfruta de todo disfrutar de las fiestas cuando estamos sufriendo estamos blasfemando porque lo que Dios quiere para nosotros es que seamos felices si estamos si estamos disfrutando estamos más cerca de la voluntad de Dios que cuando estamos tristes así que pasalo bien y le ofrecís el instante santo a la cena y a los vecinos que vengan y disfrutarlo y las cosas que vayan mal las anotáis en un escrito y las sacas fuera de la habitación para mañana porque no vale la pena porque el preocuparte de las cosas no las arregla las arregla olvidándote así que que lo paséis bien que lo disfrutéis y santas pascuas Amén excelente muchísimas gracias a José Luis Molina Millán bueno aquí vamos a colocar sus redes sociales bueno él tiene miles de seguidores así que ya saben también aquí los vamos a compartir igual cuando sale José Luis el libro del perdón el famoso libro del perdón a ver cuando sale yo no sé cuando saldrá me imagino que saldrá después de navidades porque porque ya lo tengo prácticamente el 90% o más lo tengo ya escrito pero luego me tengo que revisar reponer voy a llevar un montón de tiempo pero yo estoy ahora te veo cuando ella pille el libro este le va a parecer que es el libro más bonito de su vida después del curso bello bello José Luis muchísimas gracias por estar aquí en Cuánticamente con Katy García bueno de verdad que ha sido maravilloso ha sido un regalo para todos bueno autor de ocho libros ya próximos diez entre ellos el perdón el perdón el libro del perdón maestro y psicoterapeuta de un curso de milagros desde hace que más de 20 años José Luis o algo así llevo con el curso 30 años 30 años exacto 10 o 12 no sé cuántos 30 años bueno en alguna vez en algún tiempo fue arquitecto pero ya bueno solamente dedicado a ser maestro desde España habló con todos nosotros en este momento muchísimas gracias José Luis será hasta la próxima un milagro para ti para todos tus oyentes y seguidores en nombre de Jesús amén un milagro para ti Gracias por ver el video.